¡Hola mis amigos! ¿Cómo está? Espero que se vean bien. Bienvenidos a esta jornada de Luise Lundi. Vamos a comenzar una semana más. Gracias por conectarse. Ya es lunes 22 de abril. Ya vamos a más de la mitad del mes. Así es que, bueno, ya viene el quinto mes del año, imagínense. Bien, gracias por estar conectados. Vamos entonces esta semana con Mateo 6.29. Dice Mateo 6.29, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿A quién se refiere como uno de ellos? Se refiere, por ejemplo, a haciendo referencia a, miren, a los lirios del campo. Los lirios del campo, ustedes pueden tener ahí, bueno, el acceso y poder, yo, oh, aquí me acaban de enviar a alguien, hey, qué bonito. Perfecto. Entonces, cumpleaños en el mes de las flores, así dicen por ahí. Que, bueno, no, sí, es así. Por eso es que incluso en el mes de mayo se celebra en muchos centros educativos las tales Reina de las Flores, me parece que se llama eso, de las candidatas. Pero qué bueno. Ahí me acaba de mandar a alguien que cumpleaños en mayo. Miren qué felicidad. Entonces, ya casi le toca su cumpleaños. Ok. Haciendo referencia entonces a las flores, en este caso los lirios del campo, que son muy hermosos. Pueden ustedes buscarlo ahí en internet, campos de lirios, y van a ver qué precioso. Entonces, él hace referencia acá en este versículo que nos corresponde este día, hace referencia precisamente a eso, a los lirios del campo. Por eso es que dice que ni a un Salomón, con toda su gloria, su riqueza y todo lo que tenía, pues nunca pudo vestirse tal como ellos. Ok. Y aquí tenemos entonces, este es el versículo para esta, para esta semana, con el que vamos a estar trabajando. Perdón, ahí se me, se quitó. Ok. Dice, miren, Mateo 6, 29. Pero os digo que ni a un Salomón, con todas sus lorias, se vistió así como uno de ellos. Y en francés, Mateo 6, 29. Pourtant, je vous le dis, même Salomón, avec toute sa richesse, n'est pas eu de vêtements, aussi vu qu'une seule de ses fleurs. Otra vez, Mateo 6, 29. Ok, vamos a leer entonces, lo vamos a leer solamente en francés. A ver, comencemos con Sophie Castillo. Sophie. Hein? Oli? Ah, pues comencemos con Génesis. Mateo 6, me puede rematir primero. Claro que sí. Mateo 6, 29. Pourtant, je vais le dire, même Salomón, avec toute sa richesse, n'est pas eu de vêtements, aussi vu qu'une seule de ses fleurs. Mateo 6, 29. Merci, excellent. Vaya. Vamos a ver, vamos con José García. Chascú en francés, d'accord? Ok. Bonsoir. Bonsoir. Vamos con Luis Gómez. Bonsoir. 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 Mateo 6, 29. Pourtant, je vous le dis, même Salomón, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements, aussi vu qu'une seule de ses fleurs. Bonsoir. 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 Mateo 6, 29. Mateo 6, 29. Bonsoir. Ah, no, me asusté. Ya pasó. Perdón, Sofie, es la cosa, perdón, Sofie me escucha. Ok, parece que Rof, Sofie no puede ahorita. Va, este, se integró alguien más, a ver, déjenme ver. Ezequiel, su turno. Lectura solo en francés, Ezequiel. Oui, bonsoir. Bonsoir. 29, 29, ¿cómo le dijo? Van Neff. Van Neff. Mateo 6, Van Neff. Parc-te de Bouddhi, merci Salomón, avec toute la richesse, n'est pas de vêtements, aussi, parce que c'est une seule de fleurs, biblion français, courant. Ok, excellent, merci. Sí, ok, vamos entonces ahora a lo siguiente, miren, por aquí, bueno, estábamos viendo lo de lever, aller, venir, incluso me hicieron unos ejercicios de laboratorio, que no era el examen de nivel, pero, ahorita les pongo esto otro, hemos estado viendo le, le moyen de transporte, lever, aller, venir, y también, este, vamos a ver preposiciones. Todo eso es un conjunto de cosas pequeñas que vamos aprendiendo para poder hacer descripciones, dar direcciones, decir dónde está algo, cómo utilizar indicaciones, digamos. Pero, ahora les voy a mostrar por acá, lo de precisamente lo de las preposiciones, las preposiciones de lugar, miren, permítanme, aquí están, aquí están, ahorita se las muestro. A ver, me indican si ven, creo que sí, ¿verdad? Va, aquí tenemos esto, que son las preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar, las preposiciones de lugar son, por ejemplo, como cuando decimos enfrente de, detrás de, a un lado, al lado, al cruzar de, debajo, encima, son precisamente para indicar que algo está ubicado en algún lugar, en algo. Vamos a ver por acá este video, miren, a ver, si lo puedo poner, no sé si les compartí la audio. Vean todo lo que van a hacer. Bien, lo que tú... Esto teuma Lad叫. Esta es el cetera G, esta es elorkostástico, es el cerro histórico del Paléo. Esta está basada, esta zona, desde la calle, hasta siempre, viejele, en el징iembre, acompá, � a la terremiento, con los arches. Aquí tiene lo cual, tenemos un cerro construido y es Uno menos complicado. Vile éphémère o no, los embouteillajes están ahí. Vamos a ver. Probablemente ahora, digamos, no le entendí nada. Pero vamos a verlo otra vez. Y vean, ya le puedo decir de ahí. Para Luigi, es el retorno a la tierra. Vamos a cerrar la derecha. Vamos a enterrar un poco el cable para que los festivales puedan marchar sobre. Y vamos a dar este espacio para el stand. Esto hace un jardín. Este es el coagé. Este es el carrefour histórico del Paléo. Entonces, a la izquierda, está en la calle. Entonces, aquí, en bas, tenemos la ferme. Este es el coagé. Este es el coagé. Vile éphémère o no, los embouteillajes están ahí. Ok. Bien. Vamos a ver por acá. Miren. Tenemos la transcripción. Este dice. Primero extraño. Lo que es el coagé. Para Luigi, es el retorno a la tierra. Luigi, el jardínero. Aquí, Luigi, es la profesión de Luigi. Es un jardínero. 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 El jardínero. Y la primera vez que estamos utilizando aquí sea vocabulario nuevo, ¿no? Sí. Hay bastante vocabulario nuevo, hay varias preposiciones que vamos a ir conociendo. ¿Cuáles son sus significados y cómo se utilizan? Ahora, fíjense que con las preposiciones, hay unas preposiciones que son muy, muy utilizadas en francés. Por ejemplo, que es la de danse, la de devant, es de dernière tamborita también. Estas, por ejemplo, no solamente cuando hablamos de preposiciones, no solamente nos vamos a enfocar en las preposiciones que indican algo físico, sino que también en aquellas preposiciones que indican algo abstracto, ¿no? Dernier y prochain es como cuando decimos hier et demain, ¿no? Hier, en este caso esta, y demain, demain, en el caso de la otra. Me están preguntando que si los que me mandaron el laboratorio ya después, así, quienes me enviaron el, perdón, paréntesis otra vez, porque me están preguntando, los que me enviaron el laboratorio al siguiente día, el día sábado, y aún no se los, no he abierto el mensaje, es porque todavía estoy revisando unos. Entonces, abro los mensajes a medida, voy avanzando con los grupos y los nombres, ¿ok? No es que no se los vaya a recibir, sí. También como, este, mandé el mensaje de que habían unos que no me lo habían entregado, este, fue, pero fue precisamente porque yo veo los nombres, los nombres de cada uno de ustedes, nosotros todos los maestros los tenemos registrados con el nombre completo en su, en nuestros, en nuestros, en nuestros teléfonos, porque están añadidos al sistema del, del correo electrónico de la institución. Entonces, están sincronizados, por eso es que nosotros sabemos quién nos escribe. No se preocupen de que, mire, yo se lo envié, porque ahí está su nombre, a menos que haya cambiado del número de teléfono y no lo ha reportado a registro académico, entonces ahí no sabríamos quién es. De lo contrario, nosotros sabemos quién, y vamos tomando nota, quién lo envió en la hora que debía, quién lo envió en la fecha que debía, quién no lo ha enviado. Entonces, eso sí, pero no los abrimos hasta el momento que lo vamos, de verdad, de verdad, de verdad, a revisar, para evitar que quede abierto y se nos olvide, ¿ok? A los que ya les revisé, pues ya, obviamente, ya está leído ahí el mensaje. Si no les he contestado nada, no se preocupen, tampoco es que esté malo, sino que lo reviso y ustedes van a tener ahí sus notas de laboratorio, ¿ok? Vale, vamos a ver acá, entonces, les decía que, perdón, este dance, usualmente se utiliza para indicar en, sobre, dentro, tiene varias, varias aplicaciones. Luego, por ejemplo, devant, que sería detrás de, y luego también tenemos, por ejemplo, la de enfase, que es cuando hablamos enfrente de, o al frente, ¿no? De armias, que sería lo mismo que hier, o sea, cuando hablamos de, no cosas concretas, ni lugares físicos, sino de cosas abstractas. Y luego también tenemos de ma, que también indica un, un, un lugar en el, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Que sería, por ejemplo, pues, mañana. Por sham es de futuro y de armias es de pasado. En ese sentido, también, así lo vamos a utilizar. Va, vamos a ver acá. Vamos a hacer control de lectura. Ustedes me dirán, ¿pero por qué si ya leímos el versículo? Sí, lo que sucede es que vamos a acostumbrarnos, a comenzar a acostumbrarnos a que no solamente vamos a hacer control de lectura con los versículos, sino que vamos a hacer control de lectura todavía con más cosas. Así es que les voy a leer nuevamente esto y vamos a ir leyendo. Todavía no vamos a comenzar a traducir nada, ¿eh? Sino que vamos a, a ver hasta ahí, hasta donde nosotros podemos ir comprendiendo, entendiendo cada una de las oraciones, las palabras que acá nosotros vamos a encontrar. Bien, dice, lo vamos a leer absolutamente todo. Premier extrait, mire, y nos da la oportunidad de poder ir poniendo en práctica el uso de los acentos, el uso de las, de la entonación, de la pronunciación gutural, nasal, etc. Premier extrait, voix off. Y la, la aleación también, la unión, como aquí ve, voix off. Voz off, les imágenes, B-O-I-X, off, voz off. Para Luigi, c'est el retorno a la tierra. Luigi, el jardínero. Vamos a cerrar ahí, después, vamos a enterrar un poco el cable, para que el festivaler se puso, no se marcha en el sur. Y luego, vamos a dar espacio para que el jardínero. Deuxième extrait, Christiane. Alors ça, c'est l'épongé, c'est l'évoquilage de Pongé. C'est le carrefour historique du Paléo, dont Agach, c'est ça, directement à partir de ce nivu sur la route, donc c'est chez le Savache. Et puis nous, ici, on a, on a, en va, on a la fer, les archers, et donc voilà, c'est un carrefour, et c'est toujours compliqué. Voz off, bill, éphémère ou pas. Les embotillages sont là. Ahora, acá también podemos tomar en cuenta, por ejemplo, preposiciones como esta. Mírense, la voy a señalar acá. Por ejemplo, cuando dice Agach, que esta la veíamos cuando vimos un poco del vocabulario de Limogène de Transport, recuerden que todo va como junto, ¿verdad? Todo va uniendo, uniendo un tema con el otro. Luego también está sur. Sur es muy parecido al significado y al uso que se da, por ejemplo, con la preposición dans, pero tienen un uso en contexto un tanto diferente. Luego tenemos, por ejemplo, y si, de aquí, también es una preposición que indica lugar, en va, o na, en va, también, a ver, bueno, esas quizás ya las hemos visto, no, a las otras no, pero las vamos a ir conociendo y descifrando lo que significa. Vale, vamos a hacer el control de lectura. Vamos a dividirlo en dos parrafitos. Miren. Aquí les voy a poner. Este sería le premier extrait. Y luego, por ejemplo, este otro sería le deuxième extrait. Sería otra lectura que van a hacer. ¿Ok? No es para estudiar, no es para llevar, es para comer aquí ahorita durante la clase. ¿Que lo tengo que repasar? Ahorita mismo lo repasan. ¿Ok? Recuerden que cuando lo dejamos que miren, repásenlo. Yo sé que ustedes tienen mil y una cosas que hacer durante el día y obviamente a veces les puede olvidar o probablemente porque ustedes estén organizados y digan, no, yo voy a, yo dedico tanto tiempo en la mañana, al mediodía, al idioma, perfecto, me encanta. Sin embargo, no todos tienen esa posibilidad. Si hay unos que hasta se les olvida que existo yo. ¿Ok? Va. Vamos a ver. Vamos a comenzar con Ezequiel. Le voy a ir dando a elegir. ¿Quiere le premier extrait o quiere le deuxième extrait? Ezequiel. ¿Quiere? Le premier extrait. Okidoki. Dele pues. Le premier extrait. ¿Vos o has? ¿Vos le dicen honrar la tierra? ¿Le dicen el jardín? ¿On va a la demia? ¿On va a meter un poco le cable para evitar que el fútbol puissant marcha du? y va a dar a vos en la parte de la jardinera miren está y está es el nombre de la del oficio y jardinage es el verbo en este caso bien merci vamos a ver quien sigue génesis cual quiere premier o ducent aló 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 premier o ducent ok vamos con José García premier o ducent premier ok Primera actriz. Primera actriz. Primera actriz. Vamos a ver, Nelly, su turno. Duxième étrouve, Christiane, alors ça, c'est le point G, c'est les boîtes loches du point G, c'est le carrefour historique du paléo, donc à gauche, ça donne directement à partir de ses neufs sur la rue, donc c'est juste les sauvages, et venir ici, on va, on va faire les archives, et donc voilà, c'est le carrefour, et c'est toujours compliqué. Boiseau, ville et pémère ou pas, les embouteillages sont là. Ok, excellent, merci, vamos a ver, Rocío, su turno. Oui, solo répitame, donde dice le point G, c'est ainsi, le point G. Le point G, G, d'accord. J'ai dit le point G qui est « G » au J ? Nouveau si fuese de nuevo. La palabra nuevo estaría escrito diferente, pero aquí sería Nouveau d'entré, correcto. La deuxième estréa, Christian, alors ça c'est le bon jeu, et l'embouteillage du bon jeu, c'est le café pour historique du Paléo. Donc, à gauche, ça donnez directement à partir de ce niveau sur les roues d'un sécher de sauvages. Et puis nous, ici on a, Eva, on a l'affaire, les archers dedans. Voilà, c'est un café pour et c'est toujours compliqué. Ok, muy bien. Merci. Vamos a ver, vamos a ver, Sarita, a ver qué dicen aquí. Ok, Sarita, no se preocupe. Sofie, hoy sí me escucha. O por lo menos mándeme ahí un mensaje. Oui. Hola, hoy sí puede. Oui. Ok, déle. ¿Cuál va a elegir? ¿Primero o segundo? La primera. La primera. Vamos, la escuchamos. Ter, 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 Ter. No puede ser Terré porque la E segunda no está tildada. Entonces Ter, ahí suena una doble R, Ter, ¿ok? Ok, Ter, Ter. Hola. Cerro el micro. Por lui, se ne retou a la Terré. Ter, mi amor. Es Ter. No puede ser Terré porque no está tildada la última E. Entonces Ter. Ter, Lugín, el jardínier. Es Tildad. Ok, muy bien. Merci. Vamos a ver, aquí me dijeron que no. Ok, va. Ok, chicos. Vamos a comenzar entonces a ver preposiciones. Yo recuerdo que les había dicho que ustedes vayan preparando como cuál era la dirección hacia un lugar que ustedes quieran dar. Por ejemplo, cómo ir de su casa al parque o de su casa a la alcaldía o cómo ir a su trabajo o cómo ir a la escuela. Una dirección. No, no importa la zona en la que vivan, siempre hay una forma de dar una dirección. Claro, no aquella como que, mire, siga recto y cuando llega el segundo palo de mango, gira a la izquierda. Va a haber el palo de guayaba. Esas direcciones pues también son ayuda. También porque probablemente no sean palitos muy comunes por donde nos van a dar la dirección. Entonces a veces suena como que hay un portón verde. Hay muchos portones verdes. Probablemente sí, pero cada portón tiene un distintivo. Puede ser un número, puede ser algo. Entonces todo eso, no importa, no importa si no es una dirección que décima venida, no sé qué y toda la cosa. No importa. Lo importante es que vamos a aprender a dar direcciones, ¿ok? Bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí este día. Merci portón, conexión, participación. Y nos escuchamos, nos escuchamos primeramente Dios el día de mañana. Merci portón, atención y participación. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ¡Gracias!